Miembros del Estado Mayor y el Vicepresidente están perdidos. Hay reportes de tiroteos en las calles de la capital. Los partidos están en pánico. Es peor en las ciudades grandes. Los aviones están propagando el virus. El barco crucero Global Dream recibió permiso para unirse, 27 nudos al sur y acercándose. ¿Qué tan pronto muestran síntomas después del contacto? ¿Se reportó algún incidente donde la persona fuera mordida sin infectarse? ¡Me permito que los reportes aquí! Tenemos que analizar la evidencia de todo su velocidad. ¿Cómo sé que tan bien cayó Rusia? Señor, no puedo dar esa orden. Coronel, lo siento, pero no tengo modo de evacuarlos a usted o a sus hombres. Señor, no hay ningún lugar en donde evacuar a todos. Desnutrición, agua contaminada, no hay gas para el invierno ni para transporte, no hay balas para pelear, y se ha propagado a cada rincón del planeta. La cuestión que tenemos que abordar aquí es a qué nos estamos enfrentando. Un 5% de la población no se infecta inmediatamente. Es viral, tiene que ser viral. No hay otra posible alternativa. Y como con cualquier virus, en cuanto hallemos su origen, podremos desarrollar la vacuna. Es el doctor Fassbach, un virólogo de Harvard. La analogía a la que siempre regreso es la gripe española. ¿La gripe española? No existía en 1918, pero en el 20 hizo que muriera el 3% del mundo. Es el más calificado para averiguar qué está sucediendo. Todos leyeron el mismo correo que yo y decía zombies. ¿Perdiste la cabeza o qué? Jerry, la primera mención de la palabra zombie fue en un correo de Camp Humphreys en Corea del Sur. Perdimos contacto desde entonces, pero quizá eso nos guíe al origen. Si tan solo supiéramos en dónde inició, sería posible desarrollar la vacuna para detenerlo. Así que enviaremos al doctor Fassbach a buscar la fuente. Solo es un niño. Así es. ¡Atención en cubierta! ¡Descanse! ¿Secretario adjunto? El secretario dice que fue su mejor investigador cuando estuvo en la ONU. Quiero enviarlo con el equipo y el doctor Fassbach a encontrar lo que necesite. Tú me esperabas que todas las circunstancias hablaran por sí solas. Capitán, no puedo hacerlo. Sé que intervino en la guerra civil de Liberia. Investigó los crímenes de guerra chechenos. Sri Lanka en 2007. Lugares donde sabe que el doctor Fassbach no duraría una noche. Jerry, un equipo de Seals irá con ustedes todo el tiempo. No. Mi gente los infiltra. Usted asiste al doctor a buscar indicios y mi gente los extrae. Haremos el trabajo pesado. Lo siento, no puedo. No dejaré a mi familia. Señor, quiero que eche un vistazo aquí. Todas y cada una de estas personas están aquí porque tienen un propósito. Señor Lane, no hay espacio para personal no esencial. Hay una larga fila de personas esperando una de esas camas. Si quiere salvar a su familia, nos tiene que ayudar a detener esta amenaza. Gracias. 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 Gracias.